Con el amor no se juega, que no se puede jugar Y tu jugaste conmigo, y con tu juego me hiciste sufrir, me hiciste llorar Con el amor no se juega, que no se puede jugar Y tu jugaste conmigo, y con tu juego me hiciste sufrir, me hiciste llorar Con el amor no se juega Si tú jugaste conmigo Si tú jugaste conmigo Jugaste con mi cariño Jugaste con nuestro amor Me trataste como un niño Y cometiste un gran error Y con el amor no se juega Con el amor no se juega Ay no me enamoró Y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega Ay no me enamoró Y tú jugaste conmigo Juraba que me amaba Y si el tiempo en mí lloraba Te miro fue tu papel Porque de mí te gustaba Ay no me enamoró No se juega Con el amor no se juega Ay no me enamoró No se juega Y tú jugaste conmigo Mi amor No Con el amor no se juega Ay no me enamoró No se juega Oye Oye Con el amor no se juega ¿Qué le parece vieja? Oye ¿Y el que llegó el misil? Hola Sí, sí, sí Y ahora yo quiero Que todo el mundo cante conmigo Este coro Y la gente que está en el público Viene, viene, viene El corito, el corito, el corito Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Y dice así Oye Con el amor no se juega Con el amor no se juega El amor no es solo voluntaria Con el amor se nace Con el amor de madre Con el amor de hijo Con el amor no se juega Con el amor a su patria Porque la patria no se vende Aquel que venda a su patria Vende la madre Con el amor no se juega No, 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 no Música Música